puede que ésta sea la ciudad de colombia donde más venezolanos se concentran concretamente la tercera con más de 200.000 muchos de ellos aún sin estar con documentos hoy me encuentro en la ciudad de cúcuta una de las ciudades más bonita de toda colombia gente amable y cordial además con muy buen humor una de las ciudades con la economía más dinámica y activa que te puedas imaginar incluso de latinoamérica es de noche y me encuentro en esta ciudad la más movida si se quiere de colombia pero también una de las más violentas para nadie es un secreto que miles de venezolanos han emigrado a esta ciudad la mayoría personas de bien trabajadoras y profesionales buscando un mejor futuro para ellos y su familia pero también hay otras realidades que atrapan a muchos otros delincuencia prostitución droga trata de blancas y algunos otros vicios que se pueden ver una de las ciudades más liberales del mundo puede que el lugar más peligroso de colombia esté en algún barrio de esta ciudad así que pónganse cómodo y prepárense para hacer un recorrido con las noches más calientes de esta ciudad qué pasa mi gente cómo están sean bienvenidos una noche más me encuentro recorriendo las calles de la ciudad de cúcuta aquí en colombia para conocer cómo es la vida nocturna de una de las ciudades más movidas pero además fronterizas con venezuela estuve conversando con un taxista me comentó esta zona del centro de cúcuta es una zona de las más liberales que hay está llena de indigentes como vieron personas adictas a diferentes estupefacientes prostitución asaltante que se concentra en esta zona la verdad es bastante peligroso pero yo quiero recorrer un poco no me voy a alejar tanto de donde me estoy quedando del hotel para que ustedes tengan una idea de cómo se viven las noches en esta zona tienen las personas ahí quiero que me acompañen para hacer este recorrido y podamos observar en primera persona de cómo se vive una noche estoy hasta solo nada más quedan algunos carros y la gente que sale en las noches a diambular de la zona vamos a ver que nos conseguimos en la noche de colombia estas son las calles principales del centro de cúcuta de día un comercio activo y miles de personas en todas las calles pero de noche el panorama cambia totalmente la indigencia miles de adictos a estupefacientes las chicas de la noche las grandes mafias de tratas de blancas y otros delincuentes circulan por algunas de estas calles pero algo interesante de la noche en cúcuta aquí en colombia es que hay cantidad de casinos por todos lados aquí está uno pero si yo camino unos pasos más hacia acá a la esquina también hay otros casinos este es otro casino y aquí en la esquina hay más casinos me contaban que aquí para enviciarse con cualquier cosa es muy fácil en esta ciudad así que pues es una de las cosas más curiosas que te puedas encontrar en cúcuta lo que me cuenta la gente aquí es que mucha gente se viene a cúcuta comienzan a consumir droga y después termina en estado de indigencia así como esa o aquella persona que está ya también comiendo de la calle así como esas miles de personas se encuentran en este estado bueno ahí pasó algo está corriendo no sé qué pasa y pues pero para que tenga una idea pero para entender un poco por qué ocurre toda esta situación tenemos que poner en contexto lo que pasa en este entorno lo que ocurre es que la ciudad de cúcuta lidera el comercio fronterizo entre colombia y venezuela esto por supuesto generando miles de millones cada día lo que hace es un destino atractivo para aquellos que quieran invertir pero también para las mafias organizaciones delictivas y mucho más de lo que te puedas imaginar sin embargo también hay que destacar que no todo es negativo la belleza de la ciudad de cúcuta la exuberancia de su naturaleza y la amabilidad y buen humor de su gente muestran el mejor lado de este pueblo por ahora con este recuerdo me quedo algo que me impresiona es que a pesar de que es bastante noche hay trabajadores ahí en esa tienda trabajando algunos que otros allá al final se ven como algunas personas en la calle la cantidad de basura ya que en el día todo esto es un centro comercial al aire libre y se llena completamente de miles y miles de boneros como en el centro de noche en tu ciudad se puede caminar la verdad me han dicho que no es muy recomendable aquí en colombia salir tan tarde pero yo creo que eso tiene que ver también dependiendo de la ciudad en que estés me dijeron que aquí en cúcuta no es muy seguro de noche así que pues me dijeron que no me arriesgará pero bueno lo estoy haciendo para mostrarles cómo se ve la vida nocturna y que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones cerca de aquí está la llamada plaza de las palomas es una plaza justo donde se concentra cantidad de personas en las noches y más que todos personas en condición de calles eso es algo de los que les quería mostrar para qué ahí está una persona que está como vendiendo drogas justo me ofreció y ahí está otra persona pero esta se ve que es una persona en condición de calle es lo que abundan de verdad demasiada gente de la calle es impresionante porque ni siquiera la vez que hice el vídeo de caracas de noche se veía tantas personas en las calles como aquí los primeros sonidos de la calle gente es buscando cómo ganarse la vida o quizás tratando de ver cómo consiguen ese dinero para poder acceder a lo que tanto necesitan no sólo para poder acceder a lo que hace tiempo no sólo para mí Sirenas, ambulancias y patrullas de policía por algunas de las calles Gritos por otros lados y personas, eso sí, que te ofrecen cualquier cosa en la vida Es normal, es una ciudad activa con más de un millón de habitantes Y la noche la transforma totalmente Me dirijo a buscar un taxi en este momento y que nos pueda llevar al otro lado de la ciudad El lado más peligroso, si se quiere La séptima calle, la calle donde se reúnen cientos de chicas de la noche Que ofrecen al mejor postor, quizás por 5 o 10 dólares, una noche de placer Porque hay tanta gente en la calle En el camino, conversando con el taxista, le pregunto ¿Por qué se ve tanta indigencia en la calle? A la cual me responde que se debe al incremento de la pobreza y la falta de oportunidad Además de muchos inmigrantes que vienen a Colombia a buscar ayudas Pero terminan deambulando en la calle Y que son arrastrados a los vicios de la ciudad Sin embargo, se evidencia una falta de control social por parte de las autoridades Yo creo que Cúcuta es una gran ciudad Pujante y llena de vida Pero que pide una mejora en su realidad social El taxista no quiere hablar a la cámara Y claro, es entendible No quiere arriesgar su vida Según últimos informes El aumento de las organizaciones criminales en esta ciudad Han disparado el índice de homicidios La adrenalina sube a mínimo Es evidente Estamos en un lugar bastante inseguro Seguimos nuestro recorrido Y tratamos de mostrar la realidad de las noches en Cúcuta Una ciudad que muestra encantos Pero también otras realidades Como las que vemos en este video Seguimos y nos adentramos Hasta lo más profundo de esta bonita ciudad Y esto que tenemos aquí El terminal de pasajeros de Cúcuta Y tenemos que ahora dar la vuelta Bueno, nos venimos con el taxi A ver Conocer un poquito más esta parte de la noche Y aquí se ve todo lo que es la parte de alta De Cúcuta Es evidente Algo llama la atención Y es que durante este recorrido No hemos visto ninguna presencia policial Algo que no le da mucha seguridad a un visitante Sin embargo, hasta el momento Podemos decir que afortunadamente No ha pasado nada Ya son las 12 y 30 de la noche Y la ciudad avanza a un ritmo muy apresurado Entramos a uno de los suburbios más desolados Pero controlados por las bandas Y los carteles de este lugar Se siente un peligro evidente El taxista nos recomienda salir de la zona Nos dirigimos nuevamente al centro de la ciudad Una ciudad que no muestra señales de que va a parar Hoy es domingo Así que pues No había tanta gente Pero tiende a ver los fines de semana Entre viernes y sábado Hasta más de 300 mujeres que trabajan Y eso es bastante impresionante de imaginar De hecho Tengo entendido que hasta de día Trabajan en esa calle De todas formas Seguramente en otro video Te estaré mostrando cómo es de día Todo ese sector Para hacernos una idea De cómo se desenvuelve Lo que es el desarrollo De la vida cotidiana Aquí en Cúcuta La verdad que Se siente una adrenalina Muy fuerte Caminar por esta calle así Con pocos carros Y algunos de otros carros Que pasan por la avenida Pero Pues La adrenalina es bastante fuerte Mira interesante Esta panadería 24 horas Esto me llama la atención Porque Esto me hace pensar Que a lo mejor No es tan inseguro Como lo hacen ver Porque está Una panadería 24 horas Pero también está Una casa de cambio aquí Que es 24 horas Así que pues Hay algunos comercios Que trabajan 24 horas Aquí En Colombia En Colombia En Cúcuta Y la verdad Eso es algo que Es bastante llamativo Porque eso sí En Venezuela Prácticamente no se ve Creo que Los farmacodos En Venezuela En algunas partes Es donde posiblemente Puedan que trabajen 24 horas Miren La panadería 24 horas Aquí a las 12 y media De la noche Miren O sea Si se te da un antojo Te consigues Cualquier cantidad De cosas Tortas Dulces Pasteles Galletas Miren Todo esto Y Bueno Interesante Vamos a entrar A ver que compramos También Como parte De este recorrido De la noche Miren esto Que rico Miren Estas tortas Que se ven aquí En esta panadería 24 horas Así que si Tú tienes un cumpleaños Última hora Y Quieres llevarte Una torta A la una de la madrugada Bueno Te vienes por acá Y consigues Todas estas tortas Esta que está Desactualizada El 2022 Porque está por el 2023 Así que pues Y Miren Estos panes Tan buenos Que se ven aquí Tan buenísimos Mira que rico Más tortas Tortas nocturnas Bueno Hasta pastelitos Y esta es La plaza De las palomas Y así se ve Prácticamente Sola Y miren Las palomitas Donde duermen A esta hora Pero que curioso Y otras duermen aquí Cosas que se ven Solo muy Muy De noche Que no verás En cualquier momento Yo creo Sin duda Que Colombia Es un gran país Por la mayoría De su gente Por su infraestructura Por su infraestructura Por lo organizado De este país Me parece que es un país Demasiado bonito Pero creo que sin duda El mayor mal Que hay aquí Es definitivamente El problema De las drogas Y la verdad Es fuerte Y yo Por eso quería Hacer este video En la noche Salir Y constatar De que Lo que me estaban contando O lo que me habían contado En aquel momento De que Pues esta ciudad Era muy liberal En ese sentido En cuanto A lo que son Ese tipo De males Como la droga Pues lo quería vivir Verlo Y la verdad Es que Es una experiencia Bastante fuerte Pero bueno Eso era lo que yo quería Mostrarles a ustedes Un poquito De cómo se vive La otra realidad En las noches Aquí en Colombia Quería mostrarles a ustedes Cómo se vive Las noches En esta ciudad De Colombia En esta ciudad Que es fronteriza Con Venezuela Y que Muchísimos Venezolanos Hacen vida Acá Lo que Llama la atención Es que Muchos de estos Venezolanos Hay muchos Que sí Están viviendo bien Viven una vida Trabajando normal Pero hay otros Que terminan Formar los pasos Formar los caminos Quién sabe No podemos juzgar Los motivos O las decisiones Que llevaron a estas personas A este punto Bueno mi gente Yo espero Que les haya Parecido Entretenido Este recorrido Que les haya gustado Y que les haya servido Para que tengan Una idea De cómo se vive La vida nocturna En estas ciudades Que por una u otra razón Terminan siendo Ciudades Bastante peligrosas En la noche Sobre todo Quería con este video Que ustedes pudieran ver De esta realidad Que no se ve mucho En los medios Pero que sí Que existe Y que está No se puede ocultar Y que de repente Sea falta De políticas Quizás Sociales De que los gobiernos Implanten En estas comunidades Para que no se desarrolle Este tipo de actividades Yo espero Que les haya gustado Este video Me ayudaría muchísimo Si lo comparten Para que más personas Puedan verlo Este tipo de trabajo De verdad Que conlleva Muchísimos riesgos Y me ayudaría muchísimo Con un like Y que si no te has suscrito Al canal Allá abajo Hay un botoncito Y es completamente gratis De mi parte Decirles Que fue un gusto Que me hayan acompañado Y nos vemos Hasta una próxima oportunidad Quédense mucho Adiós Chau Chau